Esta educativa de nivel superior de gestión estatal y de gestión privada que tiene el gobierno de la provincia de Mendoza a través de la Dirección General de Escuelas. Lo interesante es que se ha podido acordar una oferta articulada de todos los sectores para todo el sur. Por esa razón nos interesaba comunicarlo antes de terminar las clases, tanto para los chicos de nivel secundario como para los adultos que quieran tener una posibilidad de seguir estudios superiores. Como cosa interesante, hemos contado que hay una cantidad muy importante de carreras, digamos de ofertas, debe haber más de 40 o 50 ofertas, lo cual es muchísimo. Algunas que han sido una novedad dentro del sistema, inclusive a nivel nacional, como el profesorado de informática en la ciudad de Mendoza, pero también hay otras, como por ejemplo, que también es novedoso, es el Real del Padre, que van a tener una oferta de nivel superior relacionada con la escuela técnica, digamos con la especialidad que tiene el Real del Padre. Otros aspectos interesantes tienen que ver también con la buena oferta de posticulación, tanto para los docentes como para la gente, como para los técnicos que quieran estar, digamos, profesionalizando sus tareas. Así que bueno, esto nos parece interesante y bueno, lo queremos compartir con ustedes y sobre todo difundirlo, porque a veces los chicos no tienen noción de las muchas ofertas o de las muchas posibilidades de estudio que tienen y creen que son dos o tres, que siempre tienen que estudiar lo mismo y no es así. Entonces me parece importante que todos lo conozcan, sobre todo en una situación económica difícil, que sepan que todas las gestiones estatales son gratuitas, pero las que son de gestión privada también lo son con una inversión que no es demasiada para las familias, es decir, tiene un costo mucho menor que lo que podrían tener en otras ofertas. Bueno, eso teníamos que compartirlo con ustedes. Así que es muy importante que lo registren y que de alguna manera eso quede, nosotros vamos a sumar al portal, es la primera oferta de la provincia que se presenta articulada, la del sur, para que sea una comunicación permanente para todas las familias del sur de Mendoza. También hay otros temas para la agenda que son muy importantes, como es la nueva resolución de los grados en el nivel secundario y el tema de secundario. Bueno, yo quería comentarles eso. Bueno, hay acá varios rectores y rectores del sur que llegan muchos años trabajando en el sur y me parece importante plantearlo. ...justamente de equilibrar para que no haya repercusión y que lo que está generando una institución no lo genere otro. Lo otro que nos parece importante destacar es que han llegado entornos formativos adecuados. Es decir, nosotros hemos inaugurado hace un tiempo dos laboratorios muy importantes, uno en el 9012 y otro en el 9011, con tecnología de primer nivel. Casi todas las instituciones han recibido tecnicaturas impresoras 3D. Por ejemplo, las instituciones que están en PRONAFE, en el caso de salud, también tienen entornos formativos, como el caso de Cruz Roja, de primer nivel. Entonces, creo que también eso hay que plantearlo. No es solamente que estamos generando una nueva oferta de educación superior, sino que esa oferta de educación superior está planteada en entornos formativos adecuados. Bueno, allí la palabra entonces de Ema Cunieti, ella es la Coordinadora General de Educación, hablando un poquito de la oferta educativa. En este caso también, seguramente vamos a encontrar más información en diario MendozaSur.com. Bueno, este...